Hola, ¿qué tal mis chicas? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí andamos en Laura del Cafecito y por supuesto hoy les traigo una receta más. Hoy les traigo unas tartas de yogur. Oigan ustedes, qué cosa tan rica y deliciosa. Aparte están súper sencillos de preparar. No lo parece, pero sí lo están. La fruta yo decidí ponerse la fresca en el momento. Así que bueno, ustedes van a ver ahí porque como que para guardarlo en ella, perdón, ni hornearlo con la fruta porque ya no saben igual. Estas tartaletas deben de llevar frutita fresca y por eso ustedes deciden que le quieren poner si blueberries, fresas, blackberries y cuando se la sirvan le pueden poner esta fruta que hayan decidido utilizar. Y bueno, para las que no me conocen, yo soy Jackie, soy Keto Chef, Keto Coach y si a ti te interesa o estás comenzando la dieta cetogénica, pues llegaste al lugar perfecto. Así que bueno, si quieres o te interesan estas recetas, activa la campanita para que no te pierdas ninguna de mis recetas que estamos queriéndolas subir todos los domingos. A veces falla por cuestiones técnicas, pero casi siempre todos los domingos tenemos recetas nuevas. Así que bueno, ya sabes, activa la campanita, suscríbete, comparte el video con la comadre, la prima, la amiga o quien tú quieras o creas que está en este estilo de vida. Pues dile, ah mira, acá Jackie hace recetas Keto y mándamela para acá porque a ti no te cuesta nada. Es absolutamente gratis y a mí me ayuda muchísimo también tus likes, tu comentario, absolutamente todo. Y también seguirme en Instagram te va a servir muchísimo porque por allá tengo un montón de recetas. Y también estamos día a día con desayunos, tips, bla, 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 un montón de cosas que por aquí pues no se puede, ¿verdad? Así que bueno, aquí les dejo mi Instagram, síganme por allá también. Y todas mis redes sociales y todo el chisme que quieran saber las escucho en los comentarios y en la cajita de descripción. Por supuesto que les voy a dejar los links a varias cositas que les pueden interesar, entre ellas mi lista de Amazon de favoritos, de todos los productos que yo utilizo y recomiendo de Amazon. Ahora sí ya me callo y vámonos directamente con esta receta que quedó. Oiga usted, va a chuparse los dedos. Vámonos. Vamos a comenzar con nuestros ingredientes. Aquí tengo una taza y tres cuartos de harina de almendra, dos cucharadas de harina de coco y también vamos a utilizar un cuarto de taza de eritritol o monk fruit, lo que ustedes tengan. Yo voy a utilizar este que lo conseguí en Amazon. Vamos a utilizar también tres cucharadas de mantequilla a temperatura ambiente y un huevo también a temperatura ambiente. La mantequilla debe de estar suavecita para que pueda mezclarse bien. Les recomiendo que utilicen un procesador y si no tienen pueden hacerlo manualmente, no importa. Nada más les va a llevar un poquito más de tiempo. Aquí solamente estoy agregando todos los ingredientes al procesador de alimentos y eso es todo. Vamos a hacer lo que será la pasta o la masa o el crusty de nuestras tartaletas. Y bueno, pues aquí ya lo único que hay que hacer es mezclar todo perfectamente bien hasta que nos quede como una masita homogénea. Ahí ustedes van viendo la consistencia y ahorita se las voy a mostrar aquí en el video, por supuesto. Y más o menos les va a quedar así. No se preocupen si la ven que se separa un poco porque ustedes le van a dar forma a la hora de que lo enmolden. Y miren, así queda. Ahora vamos a utilizar unos moldes de cupcakes. Yo voy a ayudarme con esta cucharita medidora porque como que la forma redondita me ayuda a formar bien ahí como si fuera una canastita. O darle la forma del mismo contenedor del cupcake y lo único que voy a hacer es rellenar perfectamente bien. Ahí quedó delgadito y vamos dándole forma y el gruesor es a gusto de ustedes, perdón. Como ustedes los quieran de gruesos, pero no les recomiendo que sea tan grueso para que el relleno les quede más consistente y más rico. Yo lo que hago es ahí hacerle como unas rajaditas para darle la forma de la canastita, pero eso es opcional. Aquí ya tengo todos los que me salieron con la cantidad. Fueron 7 exactamente y los llevé al horno por 15 minutos a 350 grados Fahrenheit. Ya ahí están doraditos. Y ahora vamos a preparar lo que sería el relleno. Para eso vamos a utilizar 2 huevos y una yema también a temperatura ambiente, chicas. Aquí vamos a utilizar una cucharadita de vainilla, extracto de vainilla y necesitamos eritritol pulverizado. Yo no tenía, así que lo pulvericé en la Nutribullet o en la licuadora, como ustedes quieran. Y también voy a utilizar una cucharadita de jugo de limón y una taza de yogur griego sin azúcar. Ahora sí, chicas, esto es sumamente fácil. Lo único que necesitamos es agregar nuestros huevitos, los 2 huevos enteros. Y después la yema que tenemos ya reservada aquí por un ladito. Y vamos a mezclar muy muy bien, con mucho cuidadito. Y enseguida vamos a agregar nuestro jugo de limón. Y también vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Bueno, primero la vainilla. Bueno, el orden no altera el producto, así que pueden ir al ritmo que ustedes quieran. Entonces aquí agregué la cucharadita de vainilla. Es una teaspoon. Y ahora sí voy a agregar aquí, tengo también una teaspoon de limón. Y ahora vamos a agregar el eritritol que pulvericé. Pulverizado es mejor porque se disuelve y no quedan grumitos. Entonces yo les recomiendo que si no lo tienen pulverizado, ya lo venden pulverizado. Pero si no tienen, hagan esto que hice yo. Y pues ahí ya tienen su eritritol pulverizado. Yo voy a mezclar aquí muy muy bien hasta que esto se integre perfectamente bien. Y después lo paso por un colador para que no me quede ningún grumo. Quiero que me quede una consistencia muy suave, muy smooth. Lo necesitamos así para que nos queden bien bonitos. Y ahora ya que esto se mezcló perfectamente bien, ahora sí voy a agregar aquí mi taza de yogur griego. Y es mezclar todo perfectamente bien. Pueden probarlo, si a ustedes les gusta más dulce, agreguen más dulce. A mí casi no me gusta. Pero esto ya es a cuestión de ustedes, de cómo les gusta a ustedes de dulce. Así no quedan tan dulces, chicas. Así es que sí les recomiendo que prueben su mezcla. Y ahora lo único que hay que hacer es rellenar perfectamente bien ya aquí nuestras canastitas. Que ya las teníamos horneaditas y vamos a llevar por aproximadamente entre 20 y 25 minutos a 350 grados al horno. Y esto está caliente, ya salió del horno. Gracias a la magia de la edición. Se los puedo presentar ya horneaditos. Y bueno, miren, aquí lo único que estoy haciendo es ponerle un poquito más de eritritol pulverizado por encima para darle ese toquecito dulce. Y voy a utilizar unas blueberries. Pero aquí en esta parte ustedes pueden poner fresas, lo que a ustedes más les guste, blackberries. Lo que ustedes quieran. Yo les recomiendo que esta fruta se la coloquen cuando los vayan a comer para que les quede más rico. Y ahora sí llegó el momento feliz del video que va a ser probarlos. Y miren nada más usted, miren nada más, miren nada más. La consistencia quedó espectacular. El sabor espectacular. Créanme que están sumamente deliciosos. Es un postre exquisito. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Que la prueben, déjenme su comentario. Y nos vemos en la próxima que será muy, muy pronto. Chao. Chao. Chao.